Música Música Basitanyolengkana baliela alapaten masara jugumana 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 Hede ya adoba sita, kafomuso kahoronya alakadame Kisabatini chela sigi dete, alakwatenyumasara Yolasigidunti nyajani mamunundeta, alakwatenyumasara Oni musomununa akibitarebangi, alakwatenyumasara Oni musomununa jaribi wasadundo, alakwatenyumasara Inumununa alaewa munyuto nofide, alakwatenyumasara Olabasita nyoli mpunyebe itare, alakwatenyumasara Yolasigidunti nyajani mamunundeta, alakwatenyumasara Anekabasita imi kafolimewa, alakwatenyumasara Yolasigidunti nyajani mamunundeta, alakwatenyumasara Musodolu bibange neyere edo bangete, alakwatenyumasara Yolasigidunti nyajani mamunundeta, alakwatenyumasara Yolasigidunti nyajani mamunundeta, alakwatenyumasara Umadona luko kumadon kumadeda, alakwatenyumasara Sani mami kanyaka folofemba fofunona, alakwatenyumasara Yika folokanyaka kefemba samambama, alakwatenyumasara Osama bima minyengo mitotigigosi, alakwatenyumasara Banikele sama ekabela, aunyeja, alakwatenyumasara Sama nakabonya, obe kumodela, alakwatenyumasara Nani danti samala wa obi kumodela, alakwatenyumasara Odante kumola jadan tike walela, alakwatenyumasara Nega basita yodama bikewalela, alakwatenyumasara y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!